Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Y está tal tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, te quiero. La noticia de que Bararduk, uno de los actores protagonistas, hizo más especial el ambiente romántico del plató con un gesto sacude la agenda. El popular actor le hizo un regalo sorpresa a su compañera el cinsango entre los platós a un anillo. En el plató de la serie protagonizada por el dúo, resultó que Bararduk llevaba mucho tiempo planeando un gesto romántico y por fin lo hizo realidad. Ante los ojos del equipo de rodaje, Arduk regaló a su amante el cinsango un encantador anillo. Este gesto dejó al equipo del plató y a los fans muy sorprendidos y felices. Las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales tras este gesto, que aumentó el ambiente romántico del plató. Aunque los fans ya apreciaban la amistad entre bastidores del dúo y su armonía en el plató, el regalo sorpresa de Arduk hizo aún más dulce su relación. Al conocer la noticia, los fans volvieron a expresar su amor y apoyo a Arduk y cinsango en las redes sociales. Muchos apreciaron que ambos estuvieran tan unidos en la vida real y fortalecieron su amistad. La reacción del cinsango ante este romántico gesto quedó oculta en las imágenes reflejadas por la cámara. Sin embargo, por la expresión alegre y feliz de la cara de cinsango ante el gesto de Arduk, se entiende que le agradó bastante esta sorpresa. Este romántico gesto, que tuvo un gran eco en las redes sociales, también provocó comentarios llenos de cariño y agradecimiento entre sus fans. Los fans de Bar Arduk y el cinsango están muy contentos de ver la felicidad de la pareja y su amor mutuo. Este romántico gesto se considera el comienzo de una nueva era en la vida de Bar Arduk y el cinsango. Cada momento que la pareja pasa junto invita a sus fans a un mundo lleno de romanticismo y amor. Este momento romántico no solo dio color al ambiente de trabajo en el plató de la serie, sino que reforzó el amor y la admiración entre los fans de Arduk y Sangu. La armonía entre bastidores y la amistad del dúo siguen fascinando a todo el mundo, no solo por su química en pantalla, sino también por su sinceridad en la vida real. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.